Bienvenidos, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa y de su corazón. Gracias también al equipo humano y técnico que hace posible este Magazine en Familia. Vamos avanzando en nuestra quinta temporada. Cada temporada tiene 13 mini programas y nuestro propósito es que haya una unidad dentro de esos programas. Por ejemplo, en esta quinta temporada estamos hablando sobre la educación. Educar es tarea de toda una vida, derecho y deber que todos tenemos. Por supuesto, la familia y el hogar son los primeros y naturales lugares de educación. Pero es importante tener una perspectiva abierta. Seamos realistas, nuestras familias tienen muchas limitaciones. Diríamos que es natural que suceda así. Por ejemplo, quizás papá, siendo un buen hombre, es demasiado serio o demasiado distante. Quizás mamá no tuvo grandes ocasiones para educarse y por consiguiente permanece en un lugar demasiado doméstico y su mirada, su mirada, su perspectiva, no suele unirse con facilidad al mundo de la tecnología o a las aspiraciones profesionales que ya tienen sus hijos o sus hijas. Tenemos también el problema de los vicios. Sucede que algunas veces el alcohol, la droga, el sexo indiscriminado, las relaciones de adulterio, agrietan, resquebrajan o rompen la unidad familiar. Por eso, aunque es verdad que debemos fortalecer la familia, aunque es verdad que necesitamos muy buenos papás y muy buenas mamás, también debemos saber que por fuera del ámbito familiar, pero muy cerca de la familia, otras instancias tienen un papel educativo que no es despreciable. Estoy pensando, por ejemplo, en el inmenso bien que los grupos de oración, que los grupos parroquiales han tenido en la vida de mucha gente. A través del Santo Rosario, a través de la oración y los cantos de los grupos de la Renovación Carismática Católica, a través de las catequesis del Camino Neocatecumenal, a través de los retiros también de los cursillos de cristiandad, a través de tantos movimientos, a través de tantas ofertas sanas de espiritualidad católica, nosotros podemos ciertamente fortalecer, ayudar a sanar y en algunos casos reestablecer incluso la familia. Es decir, la familia no debe encerrarse sobre sí misma, ni la pareja tampoco debe encerrarse sobre sí misma. Cada uno de nosotros puede encontrar, yo creo, y tiene hasta cierto punto el derecho de encontrar en su familia el primer lugar de educación. Pero si la familia falla, si la familia se resquebraja y se hunde, no podemos permitir que cada uno de sus miembros sencillamente se hunda también en la desesperación, la frustración y la impotencia. Por eso, si queremos pensar en una educación de modo integral, tenemos que abrir nuestros ojos y abrir nuestra mente a un criterio más amplio y por eso tenemos que fortalecer nuestra pertenencia a nuestras parroquias, a nuestros grupos apostólicos, a nuestros grupos de oración. Con mucha frecuencia, son esos grupos, son esos buenos consejos que sabrán darnos las personas que están ahí, cerca del Señor. Serán esas las redes benditas que podrán sostenernos en momentos de crisis. No esperes a que todo se derrumbe. Ya, ponte en marcha, intégrate a una buena comunidad católica, de modo que tu fe tenga siempre donde sostenerse. Te lo deseo desde el corazón de un sacerdote que te ama en Cristo.